Esta es la historia de Antolín Jiménez, un charro que fue revolucionario, mazón, político y empresario. Una de sus más raras hazañas fue organizar un ejército de charros para pelear contra los nazis. Es por ejemplo el caso de lo que se veía en los documentos de tu abuelo, cuando él funda y crea un ejército para enfrentarse a los nazis y a los japoneses que la semana próxima iban a invadir el país. Fabioso, escudo de la lesión de guerrilleros mexicanos. Segunda guerra mundial, año del 42, año del 42, segunda guerra mundial. Su historia nadie me la contó. Estaba oculta en mi familia y me tomó cuatro años entenderla. Antolín era mi abuelo. Yo soy de Tlaxiaco, Oaxaca. Tlaxiaco es de donde es tu abuelo Antolín Jiménez también y es un pueblo complejo. Le decían el París chiquito. Podemos hablar, cantar, pintar, decir trazos que nos llevan a apreciar lo que somos y también a reinventarnos. Creo que para mí eso es la herencia, no es una cosa así del pasado que está por allá en la tumba de Monte Albán, sino que está conectada a eso, claro, así por la raíz, pero también es ahorita, es nosotros, es sí, yo estoy aquí y yo soy parte de esa antigüedad. Creo que a cualquier nieto le hubiera gustado escuchar este tipo de historias sobre su abuelo, pero no nos las contaron. ¿Por qué? Gracias. Gracias.